Los pasajeros Vean como los abordan Los pasajeros Vean como los abordan Los pasajeros En los andenes Aquí en la taquilla Veanlos El otro está interrogando Al operador De ese carro De ese Sony Está interrogando Lo está diciendo Este es el jefe Este es el jefe Aquí te estoy esperando No te veo ¿Dónde? Ah ya Hasta donde lo siguen Hasta donde lo siguen No pueden quitarte el vehículo No pueden quitarte el vehículo ¿Qué es el jefe? En particular ¿Por qué se me está quitando? Es mi amigo ¿Por qué se me está quitando? ¿Eh? ¿Cómo no? ¿Usted es servidor público? ¿Cuál es su nombre? ¿Cuál es su nombre? No me importa ¿Cuál es su nombre? No lo voy a dar Sí, me lo tiene que dar Usted es servidor público No puede preguntar mil veces No le voy a dar información ¿Por qué no? No tengo por qué identificarme Soy un ciudadano No tengo por qué No tiene por qué quitar el vehículo No con usted Ya le explicaron No, pero está mal Está mal Está mal No tiene ninguna razón De quitárselo, compañero No tiene ninguna razón Como siempre, los mismos ¿Cuál es su nombre oficial? ¿Cuál es su nombre oficial? ¿Cuál es su nombre oficial? No, no estoy gritando No, no estoy gritando Usted es un servidor público Debe dar su nombre Le pregunto, señor ¿Cuál es su nombre? ¿Cuál es su nombre? ¿Cuál es su nombre, señor? ¿Cuál es su nombre, señor? Como siempre Como siempre Hola de... Despotas Ustedes deben de tener una identificación, señor Este chaleco no les da nada No da ningún nombre ¿Cuál es su nombre? ¿Cuál es su nombre? Soy un ciudadano, señor Estoy en mi derecho ¿Cuál es su nombre? Soy un ciudadano, señor Estoy en mi derecho Estoy en mi derecho, señor Soy un ciudadano, señor Soy un ciudadano, señor Soy un ciudadano Soy un ciudadano, señor ¿Qué argumento te dieron, compañero? Eso de andar trabajando sin ningún concepto.